Llegaba Cristiano con la mochila llena de ambición, esa que transmitía a sus compañeros antes del partido, también a la grada, esa que parecía traspasar incluso las cámaras y esa que por cierto quiso cortar de raíz y qué. Su gol no llegaría aquí, pero las bicicletas de Cristiano hoy no eran de las que se dejan cortar por la madera. Porque ir por detrás ante el Barça parecía motivarle aún más, avisó a Bravo, quería que supiese que su récord de imbatibilidad estaba en peligro con él en el campo. El portugués se encaraba una y otra vez y a veces se desesperaba. Cristiano pidió penalti al toparse con Busquets, pero Gilman Zanon no lo vio así. Pero sí, el gol de Cristiano llegaría de penalti, el árbitro decretó mano de Piqué y Cristiano engañó totalmente a Bravo. El gol llegó en la novena jornada y fue el de Cristiano. Empate a uno, el Bernabéu pedía el balón de oro para el Luso. Que también encontraba tiempo para cuadrar bien la defensa con Ramos, pero él ya había hecho lo importante. Enseñó a los suyos el camino de la victoria, ese en el que no dejó de colaborar. Lo hizo también en la jugada del gol de Benzema. Pero no estaba todo hecho, no para Cristiano, siempre máxima exigencia. Solo hay que ver cómo lamentaba las ocasiones perdidas. Gracias.